¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy tenemos una cosa especial que tenía muchas ganas de abrir y que, bueno, me he esperado porque evidentemente pues han aparecido muchas cosas en el canal para abrir y todo eso, pero que fue quedando en olvido un poquito y que ahora yo creo que es momento de abrirla ya que estamos, entre comillas, ¿no? En la antesala de un mundial, el de 2018 en Rusia y como veis aquí esta bola pues pertenece al anterior mundial, el mundial de infausto recuerdo para la selección española que salió bastante mal, el de Brasil, el de 2014, de la colección de Panini Adrenalin, ¿vale? Aquí está Panini Adrenalin, es una bola que viene desde Polonia y que contiene evidentemente pues, como todos os podéis imaginar, cromos, cromos Adrenalin. Vamos a echar un vistazo a ver cómo fue un poco esa colección de 2014 de Adrenalin del mundial, a ver si trae alguna edición limitada que no lo sé, lo desconozco. Aquí viene algo en polaco porque la compré a Fantop, es una de las tiendas top mundiales de venta de cromos, la tienda de Polonia, Fantop, y yo intento adivinar que pone ahí algo de que alguna limitada puede aparecer, pero bueno, hasta que la abramos no lo vamos a saber, qué es lo que vamos a hacer ahora mismo. La bola está chulísima, yo normalmente las latas y todo eso las guardo, ¿no? De recuerdo, pero es que esta lata está espectacular, tengo muy poquitas, creo que Tops en su día sacó alguna también por el tema de la Champions League y poco más. Yo a Panini se las he visto muy poquito, corregirme si me equivoco, pero la verdad es que hay poquitas de estas. Vamos allá, vamos a quitar el plastiquito y vamos a abrirla, la verdad es que está muy chula, me gusta mucho. A ver, se desenrosca por aquí y abrimos y anda, son sobres, son sobres. Ahí está, ahí está chicos, son sobres y edición limitada de Andrés Iniesta. Ojo, ahí viene un poquito doblada aquí la esquina, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Edición limitada Andrés Iniesta, ahí lo tenéis, nuestro Andrés, que nos dio ese mundial con ese gol en el año 2010. Pues ahí lo tenemos, edición limitada Andrés Iniesta con la selección española, con esos brillos. Sí, había una limitada, no sé si aquí dentro habrá algo más, pero bueno, ya tenemos la limitada que venía de regalo en esta bola del Mundial de Brasil. Ahí está, Andrés Iniesta, sí señor, empezamos bien. Y no me lo esperaba, normalmente siempre vienen las cartas ya abiertas con un plastiquito y simplemente es abrir, es verlas. Y vienen sobres, vienen sobres, pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sobres. Diez sobres que bueno, igual se hace muy largo abrir los diez sobres en el vídeo. Vamos a ir abriendo hasta que vea yo que ya es suficiente. Venga, vamos con el primer sobre. Bueno, un vistazo. Aquí tenemos por ejemplo a Neymar capitaneando el sobre junto a Samuel Eto'o. Mundial de Brasil, logotipos y tal y cual. Bueno, 416 cartas tenía esta colección. Y las más, por lo que veo, las más difíciles eran las Double Trouble, que era una en cada 100 paquetes, por lo que pone ahí, increíble. Y los Top Masters, que son un poco, los que son actualmente, si queréis ponerle balones de oro, ¿no? Que son los actuales balones de oro en la Liga Santander. Pues uno en cada 35 paquetes, sería más o menos uno en cada caja, ¿no? Los Top Masters, que son las cartas más destacadas. Luego después hay Game Changers, Team Logos, Wallstoppers. Bueno, ya son el resto de limitadas, bueno, entre comillas, ¿no? O especiales, pongámosle mejor. Mejor dicho, cartas especiales o inserts que vienen en esta colección. Bueno, vamos con el primero, venga. Vamos con el primer sobre. Bueno, ahí tenemos como carta especial aquí a Manuel Neuer, Golstopper, con la selección alemana. Ahí la tenéis. Selección alemana, que a postre sería el campeón de este Mundial, que es el actual campeón del mundo hasta que empiece el Mundial de Rusia. Ahí está. Alemania. Tenemos aquí a Kono. Kono de Japón. Tenemos a Konvarov, de la selección rusa. O sea, las cartas están bastante chulas, la verdad. Las valoraciones son un poco pequeñas, ¿no? Se ven un poco pequeñas. Pero bueno, luce. El cromón luce muy bien. Keylor Navas, en su época en el Levante, creo recordar, aquí con Costa Rica. Hicieron Mundial de la Leche y luego después fue fichado a Madrid. Marco Reus, cuando no estaba lesionado, con la selección alemana. Y Jan Berton en el central del Tottenham, con la selección belga. Bueno, continuamos. Vamos a abrir un par de sobres más. Para que hacéis un vistazo. Luis Suárez, el delantero del Barça, lo tenéis. Es un poco más joven como la selección uruguaya. Tenemos aquí este logo de la selección de Nigeria. Con brillo. Bien. Continuamos. Karim Benzema, cuando estaba en la selección francesa. Sabéis que ahora está desterrado desde que está de Shams. No lo quiere ver ni en pintura, no lo convoca ni de suerte. Pero bueno, con lo que está haciendo Benzema, últimamente tampoco está haciendo muchos méritos para ir con Francia. Las cosas sean dichas. Kawashima, portero japonés. Y luego después tenemos a David Silva, el canario, con la selección española. Y Kyle Walker, con Ilaterra. En este caso nos ha salido el especiales, este escudo de la selección nigeriana. Después, tercer sobre. Aparte me he fijado. Es que tengo tan poco tiempo para grabar. Es que me ha quedado la batería sin cargar. Y me quedó un 5% de batería en la cámara. Así que os lo digo con sinceridad absoluta. Tenemos aquí en este sobre, carta especial. Expert Tranquilo Barnetta, con Suiza. Oh, David Astori. Qué pena, David Astori. Qué casualidad, además, que no saliera esta carta ahora. Porque, bueno, que en paz descanse. El capitán de la Fiorentina. Ya sabéis que este chico, David Astori, pues ha muerto, encontrarlo muerto en su hotel de concentración con la Fiore. Así que desde aquí, con mucha humildad, el pésame para la familia y los compañeros y todo lo que es el fútbol italiano. Porque es una horrible pérdida. Ya sabéis lo que vivimos aquí con Antonio Puerta o con Mickey Roque. Fueron casos diferentes uno y el otro. Pero bueno, o Dani Harke también. Y es muy, muy sentido. Sobre todo en el mundo del fútbol. Todo esto que sucede cuando son noticias malas. Entonces, pues, un homenaje aquí para David Astori, que en paz descanse. Bueno, continuamos. En Giamma, gran portero de la selección nigeriana. Y creo que todavía continúa. No, creo que ya no está en el Lille. En el Lille francés. Ivan Strinic, con Croacia. Tiene, con Costa de Marfil. Y Soudani, con Algeria. Y creo que voy a dejar estos sobres por otro momento porque vamos a tener que cortar. Vamos a tener que cortar. Va un poco el vídeo así de calla marera, pero chicos, últimamente es lo que tiene. Vamos a ver qué nos toca en este último sobre de esta apertura. Pues tenemos un Utility Player que es SES Fábregas con la selección española. Veis cómo también tiene brillo. Es una carta especial. Ahí está. SES Fábregas. Ahí con ese diseño. Gokhan Hiller, con la selección suiza. Muntari. Suele in Muntari el fichaje del Deportivo de última hora. Que no sé si le va a llegar al Deportivo a mi pobre Deportivo para salvarse. Que creo que no. Ni lo merece tampoco. Creo que no está haciendo méritos para salvarse. Perea, el ex central de Atlético de Madrid, con la selección colombiana. Dante, con la selección brasileña. Y Alexander Domínguez, con Ecuador. La verdad es que está bien abrir estas cartas. Porque te vienen un poco de recuerdos. Ves jugadores que dices tú, joder, tal. Está bastante bien. Y bueno, el tema de la carta de Astori. Que desafortunadamente se ha cuadrado así. Pero nadie podría saber lo que había pasado. Y luego ver leyendas. Jugadores importantes actuales. Curiosidades, ¿no? Como por ejemplo la de Benzema. Que ahora ya no va a la selección. David Silva con pelo, por ejemplo. Es un poco broma. Pero bueno. Es lo que tiene abrir. Cromos antiguos, ¿no? Pues aquí está un poco el contenido de esta bola de Adrenalin del Mundial de Brasil de 2014. Todavía nos queda todo esto por abrir. Así que ya sabéis. Si queréis que los abra parte en otro vídeo. Dejadme en los comentarios. Y los tendré guardados para que sigamos viendo un poco jugadores de aquel mundial. Y recordar un poco a través de esta colección de Adrenalin. Si te ha gustado deja tu like como siempre. Coméntalo. Compártelo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.